Bueno, preguntáis por un lado por qué Javascript hay que escribirlo dentro de la etiqueta script pues esto es así porque está así definido en el estándar HTML el código Javascript, en algún momento el navegador tiene que saber cuándo lo que está leyendo es código HTML, cuándo es código Javascript y cuándo es CSS a lo mejor y esa sintaxis, para dejar claro que el navegador no está mezclando una cosa con otra pues es necesario ponerlo con script porque es el estándar HTML Preguntabais también si es inevitable que en el alert aparezca el título de alerta Javascript que creo que recordad que es el que sale, vamos a probarlo un momentito y así lo vemos y os cuento esto, vamos a activar esta muestra ¿Veis? Aparece aquí alerta Javascript pues sí, es inevitable y además está hecho con toda la intención si os fijáis, la ventana de alerta está un poquito por encima aquí porque tengo la barra de uso rápido pero aunque no lo tuviera incluso, está un poquito por encima de la página y esto en el caso de Chrome está hecho con toda la intención del mundo de que alguien en una web no dibuje esto directamente y haga creer al usuario que está viendo una alerta Javascript cuando lo que está viendo es una imagen ¿Vale? Muchas veces sitios que te intentan engañar te sacan una alerta como esta las alertas Javascript solamente tienen un botón aceptar pero realmente está dibujada en la página y el botón aceptar es un botón que hace otra cosa cuando la alerta es de verdad, es genuina el botón de aceptar solamente puede cerrar la alerta pero cuando está dibujado pues puede abrir otra página puede hacer cualquier otra cosa entonces es un mecanismo que tiene de seguridad la página para que no se utilicen las alertas Javascript para algo inadecuado es más, si mandamos muchas alertas Javascript al navegador aquí va a salir también una advertencia que va a decir ¿Quieres dejar de ver las alertas? porque a lo mejor piensa que estamos intentando molestar al usuario y esto es así también porque la alerta es una herramienta bastante poderosa deja totalmente colgada la página si os fijáis la página no termina de cargar hasta que pulsamos aceptar en muchos casos bloquea el navegador ¿Veis? No puedo abrir otra pestaña hasta que no pulse el aceptar entonces digamos que el que existe este tipo de alerta viene históricamente de los inicios de la web y aunque se mantiene está muy controlado que no se intenta hacer un mal uso de ellas por parte del navegador y si os parezca pensar en muy pocos casos las páginas web importantes hacen uso de alerta siempre tienen otro mecanismo más visual más integrado con la propia página y eso sí, mucho más complejo por los programadores que lo han creado de utilizar que la alerta que es una sola línea yo he usado la alerta porque es una manera que tenemos muy sencilla de hacer ejemplitos ¿Vale? Habéis comentado también si el título si quiero que aparezcan dos líneas con barra n o es con br pues el texto que va en el alert si es con barra n porque si es un texto no es html, es un texto plano y ahí sí podemos poner una línea con barra n vamos a hacer una prueba aquí en vez de poner prueba espacio javascript aquí voy a poner un barra n aquí lo llamo, ¿veis? sale prueba y la siguiente línea es javascript y ya estoy en otra línea distinta ¿Vale? me parece que el barra n funciona en comillas dobles nada más vamos a hacer la prueba porque no lo tengo claro si funcionan las simples porque hay algunas pequeñas diferencias entre las dos comillas recargamos sí, funciona tan bien vale, pues en este caso no hay problema en ambos casos, en ambas comillas vais a poder utilizar el barra n si esto en vez de enviarlo a un alert lo enviaréis a algo del navegador que ahora veremos cómo se hace pues el barra n al meter un intro nos va a pasar como con el intro en los html que nada más que el primer espacio se tiene en cuenta los demás se ignoran ¿Vale? Bueno tenéis aquí varias preguntas sobre por qué el javascript en el body o en el header o qué efecto tiene bueno yo os he comentado que si introducimos etiquetas script en medio del código ese código se ejecuta en principio inmediatamente por lo tanto una buena práctica en algunos casos es incluirlo al final del todo para que toda la página se cargue y cuando toda la página esté cargada entonces al final se ejecute el javascript en muchas ocasiones cuando os proporcionan un código de seguimiento pues hay ciertas recomendaciones de ponerlo al final en otras ocasiones pues hay una recomendación de ponerlo al principio o incluso en el header el problema de ponerlo en el header es que la carga del fichero javascript cuando referenciáis en el header un fichero javascript externo bloquea la carga de otros elementos del navegador porque digamos que el navegador puede cargar imágenes y hojas de estilo en paralelo de hecho igual os ha pasado alguna vez que si la conexión es lenta no funciona muy bien veis la página fea y de pronto aplica de golpe todos los estilos porque no se había terminado de cargar el estilo css y si metéis un javascript bloquea de forma que hay una pausa entre la carga y la continuación de la carga del resto del documento entonces meterlo en el header es mejor para el javascript pero es peor para el rendimiento de la página cuando un código de seguimiento piden que lo metáis al principio del documento lo hacen porque es mejor para el seguimiento porque sin que termine de cargar la página ya la página de seguimiento puede saber que se ha lanzado esa página si se pone pero hace que cargue un poquito más lenta tengo una pequeña pausa si se pone al final a lo mejor el usuario está viendo la página está cargando las imágenes y cuando no ha terminado de cargar pues la cierra y no se envía ese seguimiento entonces el pro y en contra pues el rendimiento por lo general pues es bueno meterlo en el header pero vamos a tener que tener en cuenta que si lo metemos en el header el resto del documento no se ha terminado de cargar con lo cual vamos a tener que hacer algo para decir bueno defino aquí mi javascript pero una pausa hasta que yo no cargue el documento no te vas a ejecutar solamente vas a cargar el feature ¿vale? eso lo vamos a ver con el ejemplo más adelante de jquery preguntáis por los tipos que no hemos usado tipos efectivamente javascript no tiene tipos el tipo de algo es en principio lo que tú le asignes si yo a A le asigno una cadena se convierte de tipo cadena si a A le asigno un número entero se define de número entero habrá veces que queramos convertir cosas y ya ahí hay que buscar funciones que te convierten por ejemplo un entero en decimal o un decimal en entero y le quita los valores decimales cosas así pues tenemos funciones pero en principio no hay que definir nada y esa conversión yo convierto el contenido pero la variable nunca va a tener un tipo que diga de qué es ¿vale? también preguntáis si igual que yo he usado var dentro de las funciones si es necesario usarlo fuera cuando estoy directamente en el scope principal ¿no? cuando estoy en la etiqueta script directa como he hecho aquí bueno pues se pueden utilizar pero no tienen ningún efecto porque aquí lo que yo defina fuera de las funciones ya es global de por sí no hay otro scope al que yo pueda por encima de este este es el nivel cero este es el suelo entonces poder ser si puede no es un error pero no nos va a aportar nada pues alguien con un poquito más de conocimiento ha preguntado si se pueden sobrecargar métodos ¿vale? la respuesta rápida no no se puede sobrecargar métodos la respuesta más larga pues un método es una función más en el sentido de orientación objeto que también quiero explicaros un poquito y sobrecargarlo quiere decir que con el mismo nombre ¿vale? en este caso el nombre es mitad pues dependiendo de los parámetros que yo le pase pues haga una cosa o haga otra incluso puedo tener parámetros opcionales que si yo no le paso nada pues tenga un valor por defecto eso en la definición de la función o del método no se puede conseguir otra cosa que sí se puede hacer yo puedo dentro del código de la función detectar ciertas condiciones y llamar a funciones secundarias y ahí sería una simulación de la de la de la de la sobrecarga o puedo ver si el valor de uno de los parámetros no está definido porque no lo he pasado en principio javascript no va a dar un error y si es un define it pues le doy un valor yo pero no es algo que el propio lenguaje javascript haga es un parche que yo me voy a programar no voy a explicar mucho más porque eso ya sería algo más avanzado ¿vale? y otra pregunta más que tenemos sobre si es posible conectar desde javascript con base de datos bueno en principio el documento html es el que hay escrito utilizando php se puede crear un html que dependiendo de diferentes condiciones pues tenga unos textos u otros ¿vale? o incluso un código javascript u otro y normalmente es el código php el que se conecta a mysql una base de datos y el que hace cosas en función de la base de datos para construir una página ya dependiendo de lo que haya en esa base de datos con lo cual la primera respuesta sería que no que no puedes conectar desde javascript con una base de datos pero hay una técnica javascript que se llama ajax en la cual un javascript digamos que puede iniciar una conexión con el servidor y hacer una petición y en esa petición pues podemos tener que después se resuelva con una llamada a base de datos y le devuelva a javascript un resultado pero de nuevo quien resuelve esa petición vuelve a ser un lenguaje como php un lenguaje de servidor que es el que se conecta a mysql entonces no se puede conectar desde javascript con base de datos pero podemos desde javascript hacer una llamada a php y que php devuelva un valor a ese javascript sin que la página se recargue esto es lo que hace pues sistemas como gmail donde tú entras en gmail ves tu página envías email cargas descargas y la página no cambia de url no recarga porque son llamadas que se hacen por debajo con javascript al servidor ¿vale? si estáis interesados en aprender php pues vamos a poner en marcha un curso de php y además también sobre todos estos temas de javascript también vamos a poner un curso que estamos ahí programándolo para hacer un curso de half-click más completo que ver más las cosas con más detalle ¿vale? ¡Gracias!